La globalización y el desarrollo tecnológico han convertido las sociedades modernas en lo que llamamos sociedades plurales y multiculturales. Vivir en una sociedad plural significa que sin salir de tu barrio puedes conocer personas de diversas nacionalidades, probar comida de muchos países y ver aspectos culturales y tradicionales de muchos continentes. En la sociedad actual convivimos personas de diversas religiones, culturas y etnias y eso nos permite enriquecernos y nos abre la mente hacia la diversidad, que es una de las características de la creación de Dios y que está presente en todos los rincones de este universo. Por otro lado, la diversidad es también un reto para la convivencia. Si no es fácil convivir con personas de tu misma cultura y que hablan tu idioma, imagínate cuando se trata de personas de otra religión u otra cultura. Esa convivencia se complica bastante y para gestionarla se requiere de un gran esfuerzo por parte de todos. Para un musulmán convivir en la diversidad no debe ser algo novedoso, tampoco debe ser demasiado complicado porque en nuestra religión este fenómeno está reconocido y regulado desde los primeros tiempos del Islam. De hecho, la primera sociedad musulmana que fundó nuestro profeta Muhammad fue una sociedad plural constituida sobre una base de ciudadanía igualitaria y participativa. Es decir, los ciudadanos en esa sociedad tenían los mismos derechos y deberes independientemente de su religión y su cultura. El profeta Muhammad, que era el jefe político y espiritual de la sociedad de la sociedad de Medina, invitó a todos los colectivos religiosos existentes en esa época, los judíos, por ejemplo, de Medina y muchos grupos politeístas, la mayoría eran politeístas, y también invitó a las tribus a un pacto. Les invitó a acordar un tratado de convivencia que se conoce en la historia como la Constitución de Medina. En esa constitución encontramos fragmentos como los judíos son parte de la unma, de la nación, y se comprometen con los musulmanes a ayudarse y defenderse mutuamente. Cada uno de los miembros de ambas comunidades tiene la misma dignidad y la misma responsabilidad. Esta Constitución de Medina crea un concepto nuevo de la unma. La unma conocida por todos los musulmanes es la comunidad de creyentes, la comunidad de musulmanes, pero aquí surge un nuevo concepto, una nueva unma, que es la unma de la ciudadanía que forma la sociedad de Medina. La relación con nuestros conciudadanos, que es el tema de este capítulo, sean o no de nuestra religión, un pacto para convivir en paz, cooperar en el desarrollo de la sociedad y el país que nos une y defenderlo de cualquier amenaza o peligro. Y los pactos en general en el Islam son sagrados. Cualquier pacto que hagamos a una persona o a una comunidad o a un país, en general todos los pactos, en todos sus niveles, se consideran sagrados en el Islam y se deben cumplir. Y los pactos adquieren más valor e importancia si se hacen para la garantía de grandes valores, como la paz social, la justicia, la solidaridad, etc. Dios nos dice en el Corán, Oh creyentes, cumplid con vuestros pactos. El profeta Mohammed, en la época preislámica, es decir, antes de ser mensajero de Dios, participó y promovió un pacto entre las tribus de la Meca. En ese pacto se comprometían a protegerse entre ellos, entre esas tribus, de cualquier amenaza externa. Y también se comprometían a promover valores nobles como la justicia, la solidaridad. Pues años más tarde, y siendo ya mensajero de Dios, el profeta Mohammed dijo de ese pacto, que se llama el pacto de al-Fudul. Dijo, participé en un pacto en la casa de Abdullah ibn Ja'dan. Era un noble pacto, que yo no cambiaría ni por los mejores camellos. Eso es como decir, no lo cambiaría ni por los mayores tesoros. Y dice, y si hoy, siendo mensajero de Dios, se me invita a un pacto similar, me sumaría a él. Es decir, el profeta aquí manifiesta su predisposición a firmar un pacto igual con tribus, con comunidades, de otras religiones, de otras culturas, con el fin de promover y preservar los valores universales. Como musulmanes, partimos en nuestra relación con nuestros conciudadanos de tres principios fundamentales. El primero es que nosotros creemos que todos los seres humanos somos hijos de Adam y Eva. Es decir, somos una misma familia. Incluso esa persona que creemos que no comparte nada con nosotros y que es muy diferente a nosotros en aspectos como la cultura, la religión, el modo de vida, incluso esa persona, es nuestra hermana o nuestro hermano en la humanidad. Eso nos exige un respeto especial hacia ella, hacia él, y nos invita a conocerla y acercarnos a ella. Y tal vez esa sea la razón de que el Islam nos pida saludar por la calle a todo el mundo, tanto a las personas que conocemos como a las que no conocemos. Porque incluso con este último grupo de las personas desconocidas tenemos mucho en común y mantenemos un vínculo fuerte. Si vas por la calle pensando que todas esas personas con las que te cruzas son parte de tu familia y que tienes el deber de saludarlas, de conocerlas, de estar a su servicio, de tratarlas con amabilidad, las relaciones sociales adquieren otro sabor y otra dimensión. El segundo principio, nosotros creemos que las diferencias entre las personas y los pueblos han sido y son voluntad de Dios. Es decir, Dios nos creó diferentes. El que quiere eliminar la diversidad del mundo está entrando en conflicto con la naturaleza y con la voluntad de Dios. Porque Él nos dice en el Corán ¡Oh seres humanos! Os he creado a partir de un varón y una hembra y os he hecho pueblos y tribus diferentes para que os conozcáis unos a otros. Ciertamente el mejor de vosotros ante Dios es el más virtuoso. Una vez estaba el profeta Mohammed sentado con un grupo de sus compañeros y pasó un funeral y el profeta Mohammed sin preguntar por la persona fallecida se puso de pie como muestra de respeto y en ese momento alguien de sus compañeros le dijo ¡Es el funeral de un judío! El profeta Mohammed le contestó ¿Acaso no es un alma humana? Ya está. Con esto es suficiente para mostrarle respeto respeto a su dignidad como persona. No hay que entrar en detalles. El tercer principio nosotros creemos que las personas son iguales en dignidad. Dios nos ha creado como seres honrados libres e iguales. Por lo tanto no hay motivo para sentirse superior a los demás. Eso el Islam lo llama la ignorancia una muestra de ignorancia, de oscuridad el sentirse mejor que alguien por tener un aspecto físico por el color de piel por la tribu por la nacionalidad ese racismo es totalmente rechazado en el Islam. Estos tres principios que inculca el Islam en nosotros y que forman parte de nuestra fe nos capacitan para convivir de forma pacífica en una sociedad plural y diversa y nos también permite tener un papel activo y positivo en esa clase de sociedades. La relación de conciudadanía que mantenemos con nuestros conciudadanos como cualquier otra relación tiene sus implicaciones en forma de derechos y obligaciones compartidas por ambas partes. Si queremos plantearnos mejorar esta relación debemos poner de nuestra parte y hacer un esfuerzo en ese sentido. Voy a proponer diez acciones muchas de ellas muy sencillas para mejorar nuestra relación con nuestros conciudadanos. La primera acción es el conocimiento mutuo conocer conocer a nuestros conciudadanos para lograr un respeto y una buena convivencia es necesario conocer bien a las personas con las que compartimos el mismo país la misma sociedad de un modo cercano y objetivo y no mediante fuentes sospechosas que suelen transmitir prejuicios y rumores y en el en el verso del Corán que hemos citado al principio Dios nos dice que el motivo de crear esta diversidad en el universo es para que nos conozcamos unos a otros sin conocernos previamente no puede haber confianza ni mucho menos respeto y colaboración entre nosotros. La segunda acción es tratar justamente y este es el nivel básico del trato a los demás tratar con justicia porque la justicia en el Islam es un valor absoluto que debe aplicarse en todas las circunstancias y hacia todas las personas sin excepción. Dios nos pide en el Corán incluso ser justos con los enemigos incluso si eso va en contra de nuestros intereses o los de nuestros familiares. Dice el Corán que la enemistad que tengáis con una gente no os impida ser justos con ellos. Ser justos porque eso es lo que agrada a Dios. Y dice también sed justos aunque sea en contra de vosotros o de vuestros padres. La tercera acción y es un nivel medio en la relación con los demás procurar no causar ningún tipo de daño de perjuicio. el profeta de la vida de los demás como aquella persona de cuya mano y lengua los demás están a salvo. Y dice también el creyente es quien da seguridad a los demás en sus almas y bienes. Cualquier tipo de perjuicio a nuestros conciudadanos es rechazado en el Islam y es considerado un pecado eso puede incluir el perjuicio a sus bienes o el perjuicio a sus personas con la palabra el insulto la difamación o incluso de una forma no verbal incluso con eso en una ocasión el profeta Mohamed su esposa criticó a una mujer pero con el gesto simplemente sin hablar como que se burló de ella haciendo un gesto el profeta Mohamed le dijo esto que acabas de hacer ante Dios es un pecado tan malo que si se mezcla con el agua del mar la contaminaría ese gesto puede hacer mucho daño también un gesto puede hacer mucho daño la cuarta acción y este es un nivel más alto en el buen trato es tratar de un modo que el Corán llama excelente dice el Corán Dios no os impide que tratéis de un modo bondadoso excelente a quienes no os combatieron por motivo de vuestra fe ni os expulsaron de vuestros hogares es decir la inmensa mayoría de la gente que no comparte nuestra fe pero que no nos ataca y por lo tanto se merece nuestro mejor trato el término que se utiliza aquí es similar al término que se usa en el trato a los padres el bir es tratar con una bondad máxima máxima y generalmente todas las enseñanzas de buen trato en el islam no especifican la religión por ejemplo cuando el profeta dice y trata a la gente con buenos modales o cuando dice el mejor de los creyentes es el que tiene la mejor conducta con los demás o cuando dice la persona más amada por Dios es la que más es la más útil para los demás sin especificar la religión y la cultura en general la quinta acción dialogar aprender a dialogar para alcanzar acuerdos entender que el diálogo es la única vía pacífica para aliviar las diferencias aclarar las confusiones alcanzar acuerdos el Corán nos dice hablad a la gente de buenas maneras de buenas maneras escoger las buenas palabras cuando os dirijáis a la gente cuando habléis con la gente y nos dice también y no dialoguéis con la gente del libro sino de un modo excelente excelente dialogar significa estar dispuesto a escuchar y valorar lo que escuchas de un modo neutro y objetivo dialogar significa reconocer la parte del acierto que tenga el otro y la parte del error que pueda tener yo el imam el shafi'i decía lo que yo digo lo considero correcto pero admite el error puede que esté equivocado y lo que el otro dice yo lo considero erróneo pero admite el acierto es decir no cerrar no cerrar en una postura determinada y no cerrar los ojos y los oídos ante ninguna propuesta ajena punto 6 respetar las diferencias es muy importante en nuestro trato con nuestros conciudadanos porque entre nosotros puede que haya muchas diferencias pues bueno frente a esas diferencias respetarlas dios que es el creador y el dueño del universo y el sustentador de todas las personas consciente que sean libres que uno haga lo que quiera y diga lo que quiera incluso a veces en lo que dice mucha gente y lo que hace mucha gente hay cosas ofensivas para dios aún así dios respeta que las personas tengan su libertad y él dios el creador juzgará a sus criaturas cuando llegue el momento pero ¿quién somos nosotros para juzgar a los demás o privarles de la libertad que dios les dio? así que respetar y respetar no significa estar de acuerdo no significa estar de acuerdo no significa que a pesar de las diferencias y las discrepancias yo respeto que tú digas lo que quieras y hagas lo que quieras el punto siete dar apoyo y defensa el corán nos dice cooperad en el bien y no cooperéis en el mal nos dice el profeta mohammed dios está al servicio de la persona mientras esta esté al servicio de su hermano otra de las acciones que necesitamos llevar a cabo para mejorar esta relación es colaborar en el bien común colaborar en el bien común que concierne a la sociedad en nuestra religión si vemos un mal estamos obligados a cambiarlo en la calle en la sociedad en la medida de nuestras posibilidades el punto nueve aconsejar aconsejar a los demás el consejo el profeta mohammed dice el islam es el consejo dar consejo es sinónimo de ser musulmán predicar el bien prevenir del mal es uno de los mandamientos de nuestra religión y por último compartir sus penas y alegrías es decir felicitarles en sus celebraciones estar a su lado los momentos tristes esto es parte del buen trato y la amabilidad que debemos a nuestros conciudadanos con estas 10 acciones habríamos cumplido nuestros deberes más importantes hacia nuestros conciudadanos y entonces podemos también exigir nuestros derechos y por supuesto entre ellos el respeto a nuestras creencias esta reivindicación de derechos tiene que ser de un modo legítimo ético y por supuesto amable si hay que ceder para evitar un conflicto se cede porque en estos casos la cesión es un acto de valentía y no de cobardía la convivencia en una sociedad plural no es fácil y más en estos tiempos en los que muchos medios de comunicación trabajan unas agendas ideológicas que no favorecen la convivencia y en estos tiempos en los que las redes sociales pues están al alcance de cualquiera y difunden continuamente toda clase de noticias falsas rumores etcétera pero aún así aún así el profeta Mohammed nos dice el creyente que convive con los demás y es paciente al daño que le puedan causar es mejor que el creyente que no convive con los demás y no sufre ningún daño y terminamos con unas propuestas finales la primera propuesta trata de incluir en tu círculo de amistades y contactos diarios a personas de otras culturas y confesiones religiosas eso te resultará enriquecedor y te abrirá la mente notarás que como persona vas a adquirir unas capacidades y unas habilidades que en tu comunidad pequeña no puedes adquirir la segunda propuesta denuncia cualquier tipo de ataque a cualquier colectivo social en una sociedad plural el ataque a un colectivo aunque sea minoritario debe ser considerado un ataque a toda la sociedad porque en esta sociedad cada grupo social somos una pieza que formamos un puzle entre todos le damos al puzle belleza armonía equilibrio en el momento que una de estas piezas no esté bien colocada o o se pierde toda la imagen del puzle pierde belleza y pierde equilibrio equilibrio entre sus colores por último colabora y participa con tus conciudadanos en alguna iniciativa social para el bien común hay muchas instituciones muchos organismos que trabajan en la sensibilización en la acción social en la educación en la solidaridad en toda clase de acciones que benefician a la sociedad y beneficiando a la sociedad tú mismo te estás beneficiando tu círculo más cercano se está beneficiando tu familia tus hijos estarías arreglando el lugar donde se van a criar tus hijos y tus nietos así que cualquier acción en beneficio de la sociedad automáticamente repercute en el beneficio personal y en el beneficio de tu familia y de tus seres más cercanos bueno estas son algunas sugerencias por supuesto hay muchas más pensemos siempre en esta clave pensar siempre en ser un elemento de cohesión un elemento de acercamiento un elemento de diálogo de facilidad en la sociedad tener como aspiración aportar algo útil algo positivo a nuestra sociedad a nuestros conciudadanos y ser como la lluvia allá donde cae produce beneficio bueno pues con esto terminamos este capítulo dedicado a nuestra relación con nuestros conciudadanos es una relación en la que tenemos mucho que trabajar y mejorar y sin mejorar esta relación aunque tengamos las otras relaciones cuidadas siempre nos faltaría algo nuestra vida tendría un desequilibrio muchas gracias y hasta mañana inshallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh un desequilibrio Gracias por ver el video.